La Cascada de Umbuni Santa Clara, con más de 3.500 habitantes, es uno de sus cuatro cantones. Una zona de gran potencial turístico, donde los guías nativos amazónicos están cobrando mayor protagonismo gracias a las capacitaciones y certificaciones del Ministerio de Turismo. Los turistas que vienen acá están súper contentos por haber conocido las plantas autóctonas de aquí, de la Amazonía, lo que son plantas medicinales, todo esto, lo que nosotros brindamos, el servicio de información clara y transparente. El balneario del río Piatúa ofrece a los turistas la infraestructura necesaria para disfrutar de este rincón de la Amazonía. Este río es poseedor de un paisaje mágico. Formado por piedras vistosas y poco profundo, los visitantes pueden sumergirse en sus aguas y disfrutar del entorno. Un abanico de posibilidades para descubrir los senderos, bosques y miradores que rodean el Piatúa y sus aguas cristalinas. Nosotros somos personas que les recibimos amables, alegres, para que se sientan como en casa. El turista aquí viene a nadar, caminan por los senderos, disfrutan el paisaje, observan a los animalitos que existen en la zona. Tenemos la infraestructura para recibir al turista. Además de su belleza natural, Santa Clara posee otros atractivos turísticos, como las apreciadas artesanías realizadas en balsa. Una madera originaria de nuestra Amazonía que destaca por su gran ligereza. Honrando una larga tradición y con la única destreza de sus manos, los artesanos de Santa Clara representan en estas piezas únicas la flora y fauna de la selva ecuatoriana. 28 años trabajo en el tallo de la balsa. Yo tallo lo que veo en la naturaleza. La naturaleza es mi maestra. El 80% de la artesanía que yo hago se lleva al turista extranjero. Ellos van viendo en la fauna, en los ríos, en los árboles, van viendo las aves, quedan sorprendidos del colorido de las aves. Y llegan acá y ven algo similar. Entonces, se van comprando cualquier figura que esté hecha, la lora, el tucán, están pintados casi real. Y es lo que les gusta. Santa Clara es asimismo un destino privilegiado para el turismo de experiencias. En la comunidad quichua, San Rafael, los visitantes pueden conocer y vivir en primera persona la cultura y tradiciones indígenas. Ecuador, potencia turística.